Música Música Cuando quieres tocar la cabeza, tienes que tocar de frente De frente no es rápido Música 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 si ves una anaconda tienes que diferenciarla puede ser una serpiente venenosa tú la conoces en la televisión la he visto y acabo de quitar una serpiente llamada Goya Goya Blanca Goya Blanca Goya Blanca recordar que estamos en medio del Amazonas hay forma de curar la malaria sin tener que ir a un hospital ahora en este minuto estamos viendo la caña la caña de azúcar acuerdo a una anaconda la Amazonas es muy rica en todo y eso es para pescar Raúl de Chile ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!